Al reflexionar sobre los acontecimientos de este final de año, resulta evidente que ha sido un periodo lleno de hitos y desafíos importantes. En muchos sentidos, parece como si este año abarcará varios años de desarrollos. A pesar de las complejidades propias de la democracia, tenemos la suerte de formar parte del Congreso de los Estados Unidos, el epítome de los órganos deliberantes a lo largo de la historia. La mayoría republicana de la Cámara de Representantes ha demostrado un firme compromiso con el progreso, asegurando el liderazgo continuo de nuestra gran nación. Permítanme referirme brevemente al proyecto de ley de asistencia sanitaria, una cuestión de inmensa importancia. Extiendo mi más sincero agradecimiento a la presidenta Kathy MC Morris-Rohers y al Comité de Energía y Comercio por su notable liderazgo al abordar esta cuestión. Actualmente, las familias estadounidenses se enfrentan a la carga de costos exorbitantes, que requieren 15 mil dólares adicionales al año para cubrir las necesidades básicas. Además, se enfrenta a un sistema de salud innecesariamente opaco, ineficiente e inequible. Es imperativo que tomemos medidas para rectificar esta situación. La ley de menor costo, más transparencia, que pretende aprobar, ejemplifica el compromiso de los republicanos de la Cámara de Representantes de reducir los gastos de atención médica y empoderar al pueblo estadounidense para que tome sus propias decisiones informadas, sin interferencias gubernamentales innecesarias. Esta legislación bipartidista brinda a los pacientes información precisa y transparente sobre el costo y el cuidado de los medicamentos recetados, un logro significativo. Además, brinda apoyo a los centros de salud comunitarios y protege Medicaid para los hospitales que atienden a comunidades rurales, incluidas las de mi distrito en Luisiana. Esta asistencia es fundamental y esencial atención para el bienestar de los proveedores de sanitarios rurales. Además, este proyecto de ley facilita un mayor acceso a los genéricos y reduce los gastos de bolsillo de nuestras personas mayores, que necesitan urgentemente ayuda. No se puede subestimar la importancia de este alivio. Además, me complace informarle que todo el paquete está totalmente compensado, lo que da como resultado una reducción del déficit superior a 700 millones de dólares. Este logro subraya nuestro compromiso con la administración fiscal responsable. Para concluir, expreso mi más profundo agradecimiento por su liderazgo, señor líder. El año que analizamos ha sido transformador y hemos atravesado varios desafíos complejos. El proyecto de ley de atención médica que estamos impulsando representa un importante paso adelante, caracterizado por su amplio apoyo bipartidista y su capacidad para mejorar la asequibilidad de la atención médica y el empoderamiento de los pacientes. Juntos, daremos forma a un futuro mejor para nuestra gran nación. Los republicanos de la Cámara de Representantes están totalmente comprometidos a mejorar la asequibilidad de la atención médica y garantizar una mayor transparencia en los precios. Estamos decididos en nuestra búsqueda de estos objetivos mientras mantenemos la responsabilidad fiscal y elevamos la calidad de la atención a nuestros electores. En consecuencia, estamos preparados para aprobar esta legislación en la Cámara. Reconozco que es posible que tenga algunas consultas y nos complace atender algunas de ellas. Buenos días y gracias por su atención. Le extiendo mi gratitud, señor presidente. Buen día. A menudo escuchó a compañeros republicanos enfatizar su dedicación a permitir que los hechos guíen nuestro enfoque en la investigación de impeachment. Sin embargo, no habrá un número notable de conservadores dentro de nuestro partido que, debido a la prolongada anticipación en torno a este tema, ¿exigirán una votación de destitución en los próximos meses? Si no lo hacemos, ¿no se sentirán despreciados? ¿No nos hemos acorralado un poco al no iniciar una votación para destituir al presidente de los Estados Unidos en los próximos meses, considerando el enfoque en el examen de los registros fiscales y la situación de Hunter Biden? Chad, somos inquebrantables en nuestra adhesión a la constitución y quiero hacer hincapié en este punto. No olvidemos que mi experiencia tiene sus raíces en el derecho constitucional y he tenido el privilegio de formar parte del equipo de defensa del juicio político dos veces bajo el presidente Trump. En consecuencia, mi experiencia en esta área, lamentablemente compartida por mi colega Ilis, se ha ido desarrollando con el tiempo, ya que no es un tema que se trata extensamente en la facultad de derecho. Cuando se trata de juicio político, la constitución otorga autoridad sustancial a la Cámara, ahí es donde reside el poder. Junto a la declaración de guerra, que él mencionó numerosas veces, creo que puede ser el poder más grave que poseemos. Es un asunto inmensamente grave que debe abordarse con sumo cuidado. La investigación de impeachment se ha vuelto indispensable en este momento, como bien explicó Wippemer, debido al punto muerto en el que nos encontramos. Actualmente, la Casa Blanca está obstruyendo la investigación al no permitir que los testigos testifiquen y retengan millas de páginas de documentos. En consecuencia, no nos queda otra alternativa que cumplir con nuestro deber constitucional y dar el siguiente paso. Nuestra decisión no tiene motivaciones políticas, es una decisión legal. Si bien los individuos pueden tener sus propios sentimientos respecto del impeachment, no podemos prejuzgar el resultado. La Constitución no nos permite hacerlo. Debemos seguir el camino de la verdad, sin importar a dónde nos lleve. Además, cabe señalar que algunas personas pueden sentirse frustradas por el tiempo invertido en este proceso. Sin embargo, así es precisamente como los fundadores imaginaron que se desarrollarían cuentos circunstancias. No debería haber lugar para juicios políticos apresurados o falsos, como el que los demócratas llevaron a cabo contra el presidente Trump. Nuestro enfoque es la antítesis de eso. La gente está cada vez más inquieta porque desea una acción rápida, pero si vamos a respetar la Constitución y hacerlo correcto, no podemos acelerar el proceso. Debemos seguir diligentemente los hechos. ¿No cree que nuestra base de votación tiene la expectativa de que nosotros, considerando que tenemos la mayoría, destituiremos al presidente? Entiendo que hay varias advertencias sobre esta pregunta. Las personas tienen diversas opiniones y expectativas diversas en todo el espectro político. Sin embargo, lo que nos une es nuestro compromiso de defender la Constitución, y eso es precisamente lo que pretendemos hacer. Ahora, pasemos a la siguiente pregunta. Gracias. Señor presidente, proceda. Si, a medida que avanzamos hacia la primavera, determinamos que el juicio político no está justificado según la investigación, ¿se sentiría cómodo con esa decisión, absolviendo efectivamente al presidente meses antes de las elecciones presidenciales? No podemos juzgar el resultado en esta etapa. Simplemente no está dentro de nuestro alcance. Una vez más, subrayo que no se trata de un cálculo político. Nos fiamos por el Estado de Derecho y estamos comprometidos a defenderlo. Seguiré firme en mi compromiso de hacer cumplir la ley. Señor presidente, ¿podría darnos alguna idea de los desafíos que rodean las negociaciones sobre las asignaciones de gastos? Además, ¿tiene alguna inquietud sobre la inminente fecha límite dentro de unas semanas? Nuestra atención se centra plenamente en los proyectos de ley de asignaciones, ya que somos muy conscientes de que se acercan los plazos, que fueron acordados mutuamente. Sin embargo, también nos comprometemos a cumplir con lo estipulado en la ley, específicamente los números de la FRA en la línea superior. El Senado ha proyectado y redactado cifras que superan las previstas en la ley, ascendiendo a millas de millones de dólares. Esto contradice los requisitos legales. Como orador recién designado, enfatizó nuestra intención de respetar estrictamente el Estado de Derecho. En consecuencia, las negociaciones dependen de este principio. Esperamos una respuesta del lado contrario, en caso de que decidan proporcionarla. La Cámara ha cumplido con sus responsabilidades al aprobar 7 de los 12 proyectos de ley de asignaciones, que constituyen casi el 80% de la financiación federal. Aunque no todos han llegado a la palabra, una vez de los 12 han logrado avances significativos en el proceso. Como resultado, ahora estamos en condiciones de proceder a un comité de conferencia y establecer negociaciones productivas. Los miembros de nuestro comité de asignaciones están ansiosos por participar en este proceso. Sin embargo, dependemos del otro equipo, la Cámara opuesta, para presentar un número mutuamente aceptable con el que podamos trabajar. Este es el punto muerto actual en el que nos encontramos. Sin embargo, debemos priorizar el cumplimiento de la ley, particularmente en relación con FISA. ¿Podrías explicarnos más detalladamente su proceso de toma de decisiones con respecto a este asunto? Debo aclarar que no he modificado mi postura sobre FISA. Esta legislación tiene una importancia significativa, especialmente la sección 702, que expirará a finales de año. Desempeña un papel crucial en la salvaguardia de nuestra patria y la prevención de ataques terroristas. La sección 702 sirve como una herramienta valiosa para descubrir y frustrar cuentos con plots. Numerosos conservadores, liberales y progresistas reconocen su importancia. Sin embargo, todos estamos de acuerdo en que necesita una reforma importante debido a los 287.000 casos de abuso. Estas violaciones, que violaron tanto la ley como nuestras libertades civiles fundamentales, ocurrieron entre 2000 y 2021. Resolver este asunto es de suma importancia y existen varias perspectivas sobre cómo lograrlo. Dos comités relevantes, el judicial y el de inteligencia, han desarrollado proyectos de leyes distintos para abordar el tema. Solo hemos tenido el texto de estos proyectos de ley durante un breve periodo, aproximadamente 4 o 5 días, a pesar de la inminente fecha límite. Reconociendo la urgencia, convoqué estos comités al asumir el papel de portavoz. Anteriormente habían operado como un grupo de trabajo, compuesto por tres miembros de cada comité, que dedicaron seis meses a formular aproximadamente 45 reformas. Sin embargo, algunas disposiciones claves siguen siendo puntos de desacuerdo entre los dos comités. Nuestro objetivo es fomentar el consenso, pero debemos abordar este asunto con la gravedad que merece. La cuestión que nos ocupa no es una cuestión de política trivial, sino que ataña a la seguridad de los ciudadanos estadounidenses. Asumimos esta responsabilidad con la mayor seriedad. Anoche entablamos conversaciones con todos los partidos relevantes, incluidos los republicanos de la Cámara de Representantes. A pesar de los avances, todavía existe desacuerdo con respecto a ciertas disposiciones cruciales. Apresurar este proceso no es prudente. No podemos darnos el lujo de cometer errores. Por lo tanto, estamos dando tiempo suficiente para garantizar que se tome el curso de acción adecuado. Al optar por una prórroga a corto plazo de la NDA, nos concedemos el tiempo necesario para colaborar no solo dentro de nuestra propia Cámara sino también con la Cámara opuesta. Este esfuerzo de colaboración producirá una disposición comprometida que no solo garantiza nuestra seguridad sino que también salvaguarda nuestras libertades civiles. Ambos objetivos son de suma importancia y deben alcanzarse. Por eso el proceso ha llevado mucho tiempo. Para concluir, reitero que la democracia puede resultar en ocasiones engorrosas, pero debemos priorizar hacerlo bien. Como el organismo deliberante más grande del mundo, estamos comprometidos a cumplir con nuestros deberes de manera efectiva. En ocasiones, esto requiere más tiempo del que preferiríamos. No obstante, la importancia del asunto que nos ocupa, particularmente FISA, justifica el enfoque meticuloso que hemos adoptado. Gracias. Nos concedemos el tiempo necesario para colaborar no solo dentro de nuestra propia Cámara sino también con la Cámara opuesta. Este esfuerzo de colaboración producirá una disposición comprometida que no solo garantiza nuestra seguridad sino que también salvaguarda nuestras libertades civiles. Ambos objetivos son de suma importancia y deben alcanzarse. Por eso el proceso ha llevado mucho tiempo. Para concluir, reitero que la democracia puede resultar en ocasiones engorrosas, pero debemos priorizar hacerlo bien. Como el organismo deliberante más grande del mundo, estamos comprometidos a cumplir con nuestros deberes de manera efectiva. En ocasiones, esto requiere más tiempo del que preferiríamos. No obstante, la importancia del asunto que nos ocupa, particularmente FISA, justifica el enfoque meticuloso que hemos adoptado. Gracias. Nos concedemos el tiempo necesario para colaborar no solo dentro de nuestra propia Cámara sino también con la Cámara opuesta. Este esfuerzo de colaboración producirá una disposición comprometida que no solo garantiza nuestra seguridad sino que también salvaguarda nuestras libertades civiles. Ambos objetivos son de suma importancia y deben alcanzarse. Por eso el proceso ha llevado mucho tiempo. Para concluir, reitero que la democracia puede resultar en ocasiones engorrosas, pero debemos priorizar hacerlo bien. Como el organismo deliberante más grande del mundo, estamos comprometidos a cumplir con nuestros deberes de manera efectiva. En ocasiones, esto requiere más tiempo del que preferiríamos. No obstante, la importancia del asunto que nos ocupa, particularmente FISA, justifica el enfoque meticuloso que hemos adoptado. Gracias. Recuerda, estar informado es la clave para entender el mundo que nos rodea. Hasta la próxima. Dios los bendiga.